Aquí andamos con mi compa Chato, vamos a aventarnos un corrido bélico, pariente Ánimo compa Luis, dice más o menos, así, jálese compa Bocho Dice que soy bélico, que soy un hombre de acción Traigo a la privada patrullando, los radios sonando Pa' la comunicación, bélico yo soy Cuando nos toca chamear, nos vamos a descansar 24-7 patrullando, bien en pechera Con un cincuentón atrás, listo pa' remangar Como Emiliano Zapata me pongo en caliente Como Pancho Villa todita vigente Prefiero morir de pena rodeada Remango al contrario, que quiera dar frente Listo los camiones, ya se van mis bretes Llegan los vigentes, los vacuos calientes Es un cuento largo de nunca acabar Porque está muy difícil llegar a ser jefe Pero con esfuerzo y dedicación estamos acá Llegan los vigentes, los vacuos calientes Puro Luis R. Conrique Pariente Cuando me voy a encuestar Es porque toca un relaj Lo enamorado no se me quita Y unas muchachitas Pa' poder parir y tirar La banda va a sonar Ya volviendo a mi hogar Nos volvemos a ver ya Llego y me quito No soy la roja Me pongo la sal Me estira en mi cuerno Todo vestido de camuflar Como Emiliano Zapata me pongo en caliente Como Pancho Villa todita vigente Prefiero morir del peino arrodeado Arremango al contrario Quien quiera darme frente Listo los camiones, ya se van mis bretes Llegan los vigentes, los vacuos calientes Es un cuento largo de nunca acabar Porque está muy difícil llegar a ser jefe Pero con esfuerzo y dedicación Seguimos acá Música 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 Música